De Alexis Aveiro, vamos a Alexis Amarilla. Exactamente, con otra noticia también desagradable y tiene que ver con un vertedero clandestino. Otra vez, ahí vamos ya con Amarilla que ajusta detalles. Está ajustando detalles y veíamos un panorama un tanto insalubre. ¿Podemos estar de acuerdo en esto, Alexis? Claro que sí, ¿cómo estamos? Violeta, le gusta saludar también un abrazo para Marcelo y la gran audiencia. Estamos sobre Teniente Rodi y la calle Río de la Plata, en esta zona bastante céntrica. Estamos cerca nada más del canal y bueno, los vecinos que quieren denunciar. ¿Me acompaña? Vamos vecinos hacia allá. Vamos a ir al lugar de los hechos, como quien dice, ¿no? El sector donde se ve acumulado esta basura que, bueno, ellos vienen reclamando hace bastante tiempo. Este lugar que vemos acá a mi izquierda sería una institución educativa muy concurrida también. Y bueno, a poco ya prácticamente de iniciarse nuevamente las clases, se tienen que encontrar con este panorama bastante sucio, en verdad. Y que, bueno, todos los días ellos reclaman, solicitan a la municipalidad que venga a realizar los trabajos de limpieza. De hecho, vienen en algunas ocasiones, pero aparentemente cavan en este lugar para sacar las basuras y queda como un pozo que posteriormente se convierte como una fosa especial para principalmente los famosos carretilleros que vienen con sus carritos y, bueno, depositan los residuos en este sector. Acá estaba con nosotros uno de los vecinos cansados de realizar la denuncia y, bueno, se ven con esta situación que, bueno, propicia también el caer de los dengue, ¿no? O sea, que estamos indignados acá nosotros, todo el barrio. Todas estas cosas que está pasando, nuestra familia se está enfermando, gracias, literalmente, a esto. Porque cuando hay, cuando llueve, hay un pequeño charco y se inunda, ¿verdad? Y es un criadero nato, ¿verdad? Ahora, porque vos ves, viene la máquina acá y excavan. Y eso hacen, hacen pozo acá. Mirá cómo está el poste este. ¿Por caerse por aquí, Iván? Bueno, cómo está el poste, las bolsas arpilleras. Yo no sé si debe ser de la fábrica que está por acá, pero hay rastros que sí. Y esa es nuestra mayor preocupación. El poste ese también ya, de paso, mirá cómo está, está chocado. Esto es un peligro total, ¿eh? ¿Cómo es cuando llueve, por ejemplo, si nos graficas un poco? Cuando llueve, esto es un río, un mini, un mini lago. Un lago de basura, podemos. Un lago de basura, o sea, es totalmente asqueroso. ¿Para qué vamos a mentir? No, es repulsivo. Pero hace tiempo que están con estas situaciones. Hace años atrás, siempre, mira, y encima de acá carteles, dice, no arrojar basura, multa, ya cargo de la fiscalía. Y no pasa nada. Yo justo antes de ayer vine acá y una señora de por acá del barrio, vi que empezó a tirar su basura. Pero no mal no me quedé, porque justo arranqué acá. Yo era capaz de quedarme, vigilar y filmar acá al barrio para quiénes son los vecinos que son puercos, para no decir otra cosa. Esta, claramente el cartel dice, no arrojar basura, multa ya a cargo de la fiscalía municipalidad de Asunción. Es bastante claro frente mismo a lo que es este lugar donde está la basura. Pero prácticamente nos hace lo que tendría que hacer este cartel de persuadidos a los que vienen acá. No, 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 no. Este camión también que está acá, hace tiempo que está acá medio tirado. Y vos sabés que si el camarógrafo puede filmar, por ejemplo, hay un colchón que se muere, se moja. Y si o si cría ellos, vengan, no sé, qué cosa es lo que hay, es mutar ahí. Adentro del vehículo, vamos a mirar un poco adentro de este camión abandonado también. Sí, vamos a pispar un poco a la basura, a ver si... Sí, acá vemos que sí hay... Acá también, en este sector, aparentemente también, un sector, a veces utilizan los muchachos, el colchoncito, se ponen ahí abajo del camión y bueno, pasan a ver los rodaditos perdidos que andan por acá. Es peligrosa esta zona, hay que ver a alguien que venga a poder solucionar esto, porque a la buena no existe esto, no hay casa, mero. Totalmente, simplemente mostrando se puede hacer un poco de cambio. Hay una fábrica conocida acá, una empresa que se dedica a la fabricación de fideos y a esa empresa corresponde este camión, que bueno, sin lugar a dudas, también puede ser un posible lugar donde se pueda acumular agua y también generar el caedero de mosquitos, vamos a saludarle al caballero acá, al señor también. Bueno, vecino, ustedes que, bueno, viven hace mucho tiempo aquí en este lugar, me decía la vecina que ya hay varios casos reportados de dengue. Sí, en este momento, en nuestra familia, acá en la cuadra somos cinco los que llegamos a tener esta enfermedad. Pero acá no pasa solamente por la desidia de ciertas empresas, sino que la desidia de la municipalidad en primer lugar. ¿Por qué? Porque ellos vienen aparentemente a hacer su trabajo, pero traen una especie de traxoltito, traxoltito y cavan allí y bueno, y cuando eso llueve se junta agua, obviamente, ¿verdad? Pero ya nadie hace el control que tendría que hacer después de hacer su servicio a la comunidad, entre comillas. Deberían tener contacto, o relacionamiento, con gente de CENEPA. Una cosa esa para que vengan también a hacer lo que corresponde a hacer sobre ese tema, que es lo que más nos indigna, y no solamente es una indigna que nos está matando, que es peor. Muy importante lo que refiere el señor, principalmente hablando de los casos de dengue, pero hay de todo, de todo lo que te puedas imaginar. Hay también un abrigo acá, un abrigo, un colchoncito, hasta un... Eso sería como un ropero o algo así, que vinieron a dejar en este lugar, plena esquina de esta transitada calle. Y bueno, lastimosamente, una pena que se genere un pequeño vertedero en una comunidad tan populosa. El reclamo nuevamente hecho a la municipalidad y los entes encargados de custodiar un poco para que no avance este famoso y ya muy conocido problema del dengue. Es una verdadera vergüenza. Ahí está la comisaría primera cerca, el hospital del quemado también, de las clínicas, a ver dónde los chicos van al preparatorio para medicina. Es decir, es un punto donde muchísima gente se concentra y mira todo lo que dejan ahí. Sí, y qué inconsciencia también por parte de la gente, ¿verdad? Porque dejar un mueble, Marcelo, ¿quién va a venir a llevar esto? O sea, en todos casos, llamar a la municipalidad y decir, no, tengo dónde poner este mueble, necesito ayuda, por favor. Algo también, porque si vamos a tirar nada más todas las cosas donde podemos, no colaboramos tampoco nosotros. Y la verdad que hay un cartel que dice, sujeto a multa, el hecho de lanzar basuras acá a la fiscalía y demás, pero les vale cualquier cosa realmente. La autoridad también les vale exactamente, porque tampoco hacen nada al respecto. Es solo un cartel que está allí. Bueno, Alexis Amarilla, este es el cartel y no pasa absolutamente nada. Ahí vamos cerrando contigo el enlace, si te parece, ¿sí? Dale, compañeros, y bueno, que quede la imagen de este cartel hecho a mano, con cariño, por parte de los vecinos, pero lastimosamente no cumple el rol de persuadir a los que vienen a tirar basura en este sector. Vamos a estar nomita. Muchas gracias a nuestro compañero.